¿Qué es el dolor? El tema, la diferencia que hace al ser humano en pensar de una forma diferente es que ese dolor, si yo bajo los brazos, ese dolor va a durar para siempre. Tengo que pensar diferente. Ese dolor solo ocurre en la cabeza. Muchas personas, muchos de ustedes quizás tuvieron padres extraordinarios que le dieron cuando fueron niños todas las cosas, le proveyeron un montón de cosas y no lo desafiaron a buscarlas. Y quizás quedaron todavía en la edad de madurez o de adultez en esa situación. Entonces, ¿cómo se van a desafiar a buscar otras cosas? Hay personas de este sentido que lo que hacen es esperar que los demás le den las cosas. Esperan que su éxito venga de actividades que hagan los demás. Esas personas que esperan de los demás se sienten víctimas. Víctimas de que esperando que los demás le den las cosas. Al no ser parte del problema, al no ser parte del problema responsable del éxito, entonces tampoco puede ser parte de la solución, parte del accionar constructivo para llegar al éxito. El éxito, entonces, lo que hay que hacer es cambiar ese rol de víctima. Pasar un rol más activo, más protagonista. Entonces, cuando una persona se declara que es el dueño y accionador de llegar al éxito, entonces se transforma ahí, en ese exacto momento, a una persona poderosa. Pero cuando llegamos al éxito, ¿qué hay que hacer? Antes de qué hay que hacer, pensemos en dos fuerzas invisibles. Por un lado, la fuerza del miedo, y por el otro, la fuerza de la pasión. Pensemos en las veces que hemos fracasado, que un proyecto no se nos dio, que hemos cometido errores y no hemos logrado los resultados que esperamos. Pensemos en ese éxito que no alcanzamos. ¿Por qué fue? Porque no teníamos dinero, porque no teníamos cosas materiales, elementos, no teníamos la experiencia, no teníamos la sabiduría. ¿Qué es lo que pasó? ¿El éxito depende de esas cosas o solamente son excusas que nos ponemos para no llegar a la completitud del éxito? Todos tenemos miedo, pero ese miedo solamente habita en la mente. Todas las personas son poderosas, como dijimos recién. Todas las personas razonan, todas las personas piensan, sus mentes pueden ser extraordinariamente poderosas. Cualquier cosa que aparezca o sueñen, pueden ser hechas y desarrolladas en la realidad. Cuando llegue al éxito, dos líneas hay que tener en este apasionar del recitar al éxito. Uno es pensar en uno mismo, cuál es donde estoy, cuál es la brecha a donde quiero llegar. Y el otro es pensar en nosotros, cómo es que el éxito va a contribuir a mejorar las relaciones, a potenciar ese vínculo entre la persona y los otros. Llegar al éxito es escuchar esta fuerza de la pasión. Esta fuerza de la pasión es lo que te da el impulso a completar los objetivos del éxito. Haz de tu pasión tu deporte, haz de tu pasión un estilo de vida, haz de tu pasión tu profesión. Y el éxito te seguirá. En los seres humanos, la pasión, la pasión es lo que determina un grupo de personas apasionadas hacia el éxito y un grupo de personas víctimas. La pasión es lo que nos permite lograr el éxito. Dicen por ahí que el éxito se logra con el 1% de creatividad, de inspiración y el 99% de transpiración y pasión. No te impulsas a dar más, a inspirarte, a crear, a no dormir, a seguir impulsándote, a crear, a recrear. Cuando estás en tus tiempos libres, seguir apasionado. Si logras que esa pasión se introduzca desde adentro hacia afuera, es un gran acercamiento al éxito. El éxito ya lo tienes al alcance de la mano. Piensan que el éxito se logra en un día, dos o tres, ya es algo que no tiene sentido. Es imposible. Puede durar que el éxito dure un año, dos años, tres años. Lo importante es que uno se focalice en esa pasión. Y a la pasión se le agrega compromiso. Compromiso es accionador. Es el compromiso de hacer las cosas. Contado sobre la motivación de la pasión y el compromiso, el éxito, está cada vez más cerca. Entonces, el costo es alto para llegar al éxito. Indudable que es alto. Pero lo interesante en el balance es que a un costo alto, la recompensa del éxito es aún mayor. ¿Qué es el éxito? El éxito no son resultados. No son cosas que pasan allá afuera. El éxito son cosas que pasan adentro tuyo. Y solamente tú puedes darte cuenta cuando lo has logrado. El éxito no son cosas materiales. No son relaciones que uno logra. Porque cuando esos resultados, esos elementos, esas relaciones aparecen, entonces ¿qué? El éxito desaparece. No es lograr un rol o una posición, una organización o un equipo. Porque si no, cuando yo deje de tener ese rol o deje de estar en esa mediación, ¿significa que no voy a tener éxito? El éxito tampoco es quedar bien a los ojos de los demás. Porque cuando vuelvas al cierre del día y te preguntes, ¿cómo ha sido tu éxito en ese día? Te darás cuenta que trabajaste de decirte cosas para los demás y tu éxito no te acumulaste. El éxito pasa por otro lado. El éxito es tu pasión en acción. Es tu pasión con compromiso. Compromiso de acción, paso a paso, día a día. Cada día, cada hora y cada día, tú pienses en esa pasión que está dentro de tu impulsa cuando él te escuches permanentemente y le hagas caso a esa pasión y acciones concretas. Entonces, en ese momento, solamente en ese momento, el éxito será todo tuyo.